El partido más importante de Maradona, hasta el momento es este. Este es el partido más significativo como técnico del adiestrador argentino. Situaciones de gol, la verdad, no tuvimos, pero el equipo manejó bien el partido. O tuvimos en algún momento, ¿no? En el primer tiempo tuvimos. Poquísimas chances de Argentina, todas las que venían por pelota aérea. Claro. Le va a pegar Messi. Atención. Se adelanta Messi. Pégale que es gol. Ahí está Verón. ¡Gol de mío! ¡Volatti! ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino! Lo hizo Volatti a los 39 minutos del segundo tiempo. Señoras y señores, Volatti define el partido. Apareció Verón. Apareció una jugada táctica. En el rebote, Volatti aprovechó y nos mete en el Mundial. Ya estaba asegurado casi, pero ahora se confirma. La Argentina 1, Uruguay 0, Volatti lo hizo. Desde la final de la primera Copa del Mundo, ya por 1930, pasando por amistosos y por el Campeonato Sudamericano, Copas América o eliminatorias, siempre el Río de la Plata conmueve al mundo cada vez que se enfrentan argentinos y uruguayos. Y esta no será la excepción. Como les digo siempre, muchas gracias por su compañía y será hasta cualquier momento. Chao. Hasta la próxima. Gracias.